Este video de las cámaras de seguridad de la sede de Voluntad Popular muestra una decena de personas, la mayoría hombres, que sin identificarse y portando armas largas, sometieron a 42 activistas de esa formación a la que pertenece el líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien pidió este martes ante la Asamblea Nacional que él preside, abrir una investigación por la irrupción armada del pasado viernes. La diputada Adriana Pichardo, en nombre de Voluntad Popular, pidió a la Comisión de Política Interior del Parlamento esclarecer lo sucedido. El movimiento ha denunciado que ese día robaron al menos una treintena de teléfonos celulares, dinero inefectivo, computadores y documentos de identidad del personal que fue sometido durante el asalto violento.